Hoy es un día importante para la humanidad, así es, con este sexenio hemos logrado lo que nunca nadie había logrado, desde científicos, ingenieros, nuestras mentes jóvenes de México han estado estudiando y por fin hemos llegado al país con paz, con soberanía, con justicia y con libertad que tanto habíamos anhelado, está oyendo bien, lo hemos logrado, ¡eh, viva! Y aquí la prueba Sí, sí, lo hemos logrado, sí Así es, en este sexenio hemos Hemos rescatado más balones que nadie, hemos rescatado el balón, así que ya lo sabes, vota por lo mejor ¡Cámara, llámame, llámame!